¿Qué tal amigos? Hoy les quiero enseñar la nueva actualización del Samsung Galaxy A51 En este caso me voy a enfocar en el teclado ya que le agregaron algo en particular que realmente me llamó la atención Vamos a abrir el WhatsApp para que vean, aquí está, abrimos el teclado Esta opción se le agregaron, si se dan cuenta el emoji está en movimiento Es una nueva actualización en el teclado Samsung, aquí lo oprimimos Y nos aparecen varios emojis animados, para poder hacer esto vamos a entrar aquí en esta carita Mira aquí están los emojis, todos son normales, aquí están Todos son normales, pero le agregaron esta opción Que es para cuando uno no sabe ni que mandar de emojis Esta opción, usted le van a dar aquí donde dice más Y aquí van a seleccionar los emojis que ustedes quieran animar Digamos, voy a agarrar este Y voy a poner, no sé, se me ocurre este Ya una vez que seleccione esos dos emojis, le pongo aquí donde dice animar Y se dan cuenta que se está, que me muestra más opciones, así Si me gustó ese, nada más le pongo aquí donde dice realizado Y ya queda Bueno, no lo voy a enviar porque solamente les quería enseñar el teclado Si quieren mezclar otro emoji, le vuelven a dar aquí en la carita Le dan en más Eso es algo que le agregaron al teclado Samsung Del Galaxy A51 Le ponen este, no sé, está dormido Y este Le ponen animar Y ahí se dan cuenta Y acá abajo Vienen más opciones Si lo quiere cambiar a este Se dan cuenta Vienen más opciones Es una actualización Este, que me gustó Porque a veces no sabemos ni que mandar en el Como emoji Entonces Quería enseñarle esta actualización Si usted no tiene actualizado su Samsung Galaxy A51 Simplemente Se va en ajustes Se va hasta la parte de abajo Donde dice actualización del software Aquí dice descargar e instalar Aquí le dan en instalar Aquí Descargar e instalar Y aquí va a buscar Este Una actualización nueva Si su teléfono no está actualizado Aquí le va a aparecer En este caso Yo lo acabo de actualizar Es por eso que les estoy mostrando El 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 nuevo teclado Aquí dice Su software está actualizado Si ustedes No lo han actualizado Aquí les va a aparecer Este Actualización De software Y descargar Y actualizar Así es que yo nada más Les quería enseñar el teclado Así es que Espero que les saquen provecho Y les guste Y nos vemos En la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!